hola gente de youtube que tal como están aquí su kitsune favorito esta vez con un speed art ya tocaba que trajera uno al canal y este es un art trade que le prometí a un chico que me sigue en facebook a mi página de facebook para ser más preciso para que no esté enterado tengo facebook twitter instagram devian art tumblr bla 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 tengo de todo así que si les interesa seguirme pueden encontrar los links en la descripción o pueden ir a mi canal y verán los chequecitos para acceder a mis redes sociales volviendo al tema este es un speed art un art trade que le prometí a este chico estarán viendo su nombre en este momento y dibuja muy bien la verdad solo me mando dos dibujos el del art trade y este que estarán viendo en este momento y nada un saludo para ti si es que estás viendo este vídeo y nada los créditos obviamente a él porque obviamente el dibujo no es mío es un art trade y empecemos el vídeo hasta luego me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!